¡Qué buena suerte tengo! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Qué suerte he tenido de nacer! Y disparó una ráfaga de la misma hacia el vehículo donde viajaba el señor Stanley. Nunca imaginamos que ese día sería la última vez que veíamos a Paco con vida, el presentador más popular de la televisión mexicana. Pasó todo el programa dando señales de la tragedia que ocurriría unas horas después, 7 de junio de 1999. El programa comenzó a la hora prevista, pero estuvo lleno de momentos tensos y presagios de lo que ocurriría más tarde. 10. La primera de estas señales ocurrió justamente en la bienvenida del episodio, cuando Paco parecía estarse despidiendo de los músicos de la banda, que lo acompañó durante todas sus transmisiones. ¿Qué sabía Paco Stanley? ¿Qué mensaje tenebroso había recibido que lo ponía tan nostálgico? De una manera inusual, el presentador se dirigió a sus músicos. Paco era conocido por burlarse y criticar a todo el mundo. Su puesta en escena siempre era jocosa y utilizaba chistes para referirse a la banda. Pero esta vez fue distinto. Paco hizo su gran entrada y le dijo a los músicos que los quería y admiraba mucho. Dio una demostración de afecto y amistad sincera, y les dio un mensaje de valoración por su trabajo que los músicos no se esperaban. Se trataba esto de una especie de despedida de sus colegas del programa. ¿A qué se debía esta demostración de afecto repentina? Horas más tarde, lo descubrimos. 9. El programa continuaba como todos los lunes. Los niños aplaudían y gritaban emocionados. Venían de una escuela que había sido invitada al set. Todos estaban felices por conocer al señor más popular de la televisión mexicana. Pero no esperaban que ese día estuviera tan notablemente nervioso y diera varias señales de incomodidad. Notarían las maestras que participaron que el presentador sabía algo grave que estaba por suceder. Y los niños que esperaban ver al divertido Paco de siempre, ¿Acaso notaron lo diferente que estaba? 8. El programa avanzó, y era el turno de la aparición acostumbrada de Mario Besares, el patiño de Paco de quien siempre se burlaba en vivo. Mario llevaba un inmovilizador en el pie izquierdo, y comenzó a contar que se había caído al bajar de un vehículo. Como era de costumbre, Paco comenzó a burlarse, y fue notoria la incomodidad de Mario. También con el pasar de los días, algunos periodistas dijeron que esta férula era ficticia y especulaba sobre su objetivo. También circularon muchas versiones sobre la participación de Mario en el atentado a Paco Stanley. Una de ellas es que Mario Besares quería vengarse de Paco Stanley por burlarse constantemente de su esposa, Brenda Besares. Y es que no solo se le insinuaba entre broma y broma, también puso en duda su fidelidad y la paternidad de su hijo menor, Alan Besares. Esto, aunado a sus supuestas deudas con el narcotráfico, habría sido motivo suficiente para que Mario entregara a su amigo a los matones, y así saldar su deuda. Recordemos que el patiño de Paco estuvo en prisión preventiva más de un año durante las investigaciones, pero finalmente salió en libertad por falta de pruebas. 7. A medida que el programa progresaba, una sombra de inquietud comenzó a envolver a Paco. Su nerviosismo se volvía palpable, como una tormenta que se avecina en un cielo tranquilo. Metía las manos en los bolsillos, buscando un refugio inexistente, y caminaba de un lado a otro con el rostro tallado en líneas de preocupación, como si cada paso lo acercara más a su triste final. La angustia se apoderaba de él, y su cuerpo respondía con un sudor que brotaba de su piel como una cascada imparable. La producción, testigo del creciente desconcierto de Paco, le acercó una servilleta, un pequeño intento de contener el torrente de su ansiedad. Sin embargo, la preocupación que lo dominaba era un océano insondable, imposible de calmar mientras intentaba seguir el libreto del programa. 6. Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido por el medio artístico nacional como Paco Stanley, nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México, CDMX, y murió acribillado el 7 de junio de 1999 a los 56 años de edad, afuera del restaurante El Charco de las Ranas. El hecho conmocionó al público mexicano, no solo porque ocurrió al mediodía en una zona de constante flujo vehicular, en el anillo periférico, también por la información revelada sobre el conductor de televisión, que trascendió en medios tradicionales, su presunta adicción a la cocaína, su supuesto nexo con el narcotráfico, y romances extramaritales, así como su relación con los presuntos actores intelectuales del ataque, Mario Besares, Paola Durante, Jorge García y El Cholo. El famoso conductor de televisión solía disfrutar sus almuerzos en el renombrado restaurante El Charco de las Ranas, un rincón popular situado a unos metros de TV Azteca. En aquella ocasión no fue la excepción, y extendió la invitación a sus colegas Mario Besares y Jorge Gil. Arribaron al establecimiento a bordo de una imponente camioneta negra, y al entrar fueron recibidos con calidez, tanto por los comensales como por los trabajadores, quienes intercambiaron saludos y sonrisas con ellos. Después de disfrutar su comida y pagar la cuenta, Mario Besares y Paco Stangli se dirigieron al baño, Minutos después, Paco regresó a la mesa, recogió sus pertenencias, y junto a Jorge Gil salió del restaurante. Se dirigieron a la camioneta en la que habían llegado, sin sospechar que la tragedia estaba a punto de desatarse. De repente, el aire se llenó de un ruido ensordecedor. El ataque comenzó de forma abrupta, dejando a todos en estado de shock. Paco Stangli, tras recibir múltiples disparos, cayó mortalmente herido. Jorge Gil sufrió una herida en la pierna, y otro hombre que se encontraba cerca también perdió la vida por un impacto de bala. Dentro del restaurante, Mario Besares permaneció inmóvil, atrapado en un torbellino de pánico y desconcierto, hasta que las autoridades llegaron al lugar. La tragedia había teñido de sangre una tarde que había comenzado con risas y camaradería, y que después sembró muchas dudas, porque además recordemos algo que sucedió durante el programa de ese día. Tras uno de los segmentos, Paco Stangli golpea a Mario Besares. El presentador hizo bromas pesadas, y esta vez fueron un tanto agresivas contra Mario Besares. En un punto, Mario Besares pareció hartarse de los golpes, y le dio a Paco una advertencia que se notó que no fue actuada, que no era parte del libreto, y que más adelante causaría muchas sospechas en la investigación. 5. Continuemos viendo los detalles de cómo transcurrió ese lunes 7 de junio, y cómo sucedieron los hechos antes del atentado. Casi a la mitad del programa, una tras otra, hubo una pausa comercial. Paco Stangli volvió con el cabello mojado, en un intento de refrescarse, pero los signos de nerviosismo seguían allí. A Paco se le quebraba la voz, y usaba sus papeles para soplarse frecuentemente, mostrando que la temperatura lo agobiaba. También hizo algunos comentarios inquietantes que no tenían nada que ver con el programa. El presentador agradeció a Dios por estar vivo, y habló con preocupación sobre la inseguridad de México. Muchos interpretaron esto como un presagio de su trágica muerte. 4. El set estaba cargado de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Paco, el centro de atención, ya no podía soportar la presión. En un momento de máxima tensión, Paco abandonó el set abruptamente, como una estrella fugaz, que desaparece sin previo aviso en el firmamento nocturno. Mario Besares, atónito y sin saber cómo reaccionar, se aferró a la primera solución que le vino a la mente. Presentó al cantante invitado, intentando llenar el vacío dejado por la inesperada partida de Paco. Mientras tanto, Paco se dirigía a su camerino con pasos apresurados, como si estuviera huyendo de un monstruo invisible. Dejó caer los papeles del libreto sobre la mesa, llamó a su asistente de producción con un tono urgente, y salió del set, dejando tras de sí un rastro de confusión y murmullos inquietos. Todos se quedaron preguntándose si algo malo estaba ocurriendo. El ambiente se impregnó de inquietud, y la preocupación se convirtió en la protagonista silenciosa de una escena que nadie olvidaría fácilmente. 3. Paco comenzó a mostrar signos evidentes de nerviosismo. Su incomodidad se tornaba palpable. Luego de la pausa apareció en el set sin su acostumbrado saco, quejándose del sofocante calor que inundaba el estudio. Sus gestos eran un espejo de su creciente preocupación. Sus manos temblaban incontrolablemente. A medida que hablaba, se cubría la cara con desesperación. Sus dedos tensos y temblorosos. Cada palabra parecía un esfuerzo titánico, como si estuviera luchando contra un ataque de ansiedad que amenazaba con desbordarlo. El público observaba en silencio, atrapado por la dramática transformación de Paco, quien se debatía entre el deber y una creciente sensación de peligro que intentaba disimular con la incomodidad por el calor. 2. A medida que el programa avanzaba, Paco, que había sido una tormenta de nervios, parecía encontrar un remanso de calma. Su rostro, antes marcado por la angustia, se suavizó lentamente. Al llegar al final, se adueñó de un momento de profunda introspección y vio una emotiva reflexión. En este punto, Paco se mostró sincero y sentimental, dejando caer la máscara del profesionalismo para revelar al hombre detrás del conductor. Sus palabras eran un río de emociones, fluyendo con una honestidad que tocó el corazón de todos los presentes. La intensidad de sus sentimientos se reflejaba en sus ojos, brillando con una luz que había estado ausente durante su angustia anterior. El estudio, antes testigo de su ansiedad, se llenó de una atmósfera de empatía y conexión, mientras Paco compartía su verdad con una vulnerabilidad que lo hacía más humano y cercano que nunca. 1. Los minutos pasaron lentamente, llevando el programa hacia su inevitable conclusión. Cuando finalmente llegó el final, Paco tomó un respiro profundo. Su mirada parecía gritar una premonición. Con un intento de humor que no pudo ocultar su inquietud, anunció que tenía una mala noticia, bromeando que ya se iba. Sus palabras resonaron como un inquietante presagio de lo que estaba por venir. La despedida se cargó de una emoción palpable, casi solemne. Paco se dirigió a su audiencia con una intensidad inusitada. Era como si en el fondo de su ser supiera que esta sería la última vez que se encontraría con su público. Cada palabra, cada gesto, se impregnó de un sentido de finalidad. Con una sonrisa que intentaba disimular la tristeza en sus ojos, Paco se despidió de su audiencia, dejando tras de sí una estela de emociones y un aire cargado de despedida. Sus palabras finales resonaron con una mezcla de gratitud y melancolía, como si cada sílaba llevara consigo un pedacito del alma del gran presentador mexicano. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Nos vemos pronto!